En un intenso día de campaña, María Hernández, la candidata a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, informó que el segundo piso de la Cuarta Transformación se erigirá desde el corazón de las comunidades maya. Durante su recorrido por las comunidades aledañas de Santa Isabel y Chancá, Veracruz, la candidata enfatizó la importancia de fortalecer los lazos comunitarios y mejorar los servicios básicos como pilares para el progreso social y económico. Nuestro objetivo es, claro, fortalecer el vínculo entre el pueblo y el gobierno municipal para mejorar el bienestar de todas y todos. La política se seguirá haciendo desde las bases, escuchando y atendiendo las necesidades de nuestras comunidades más apartadas, afirmó María Hernández. En su oportunidad, Jesús Ledesma Morales, comisariado de Santa Isabel, destacó, hay gente joven que sigue sus ideales y seguirá. La Cuarta Transformación no se acaba, está empezando y nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que siga esta gente dinámica y con creatividad, que saben la necesidad de la gente, dijo en alusión al apoyo hacia María Hernández. Por su parte, Gavino Cruz Ye, general maya del Centro Ceremonial Chancá, Veracruz, declaró, Con María hemos estado trabajando desde hace tres años y ahorita seguiremos apoyándola para que llegue nuevamente a la presidencia municipal, porque hemos visto que ha apoyado a la comunidad, es una persona que nos entiende, comentó. Para Notivisión, Leonardo Hernández.